Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal El día de hoy, como podrán ver en el título de este video, toca el color azul Así que vamos a empezar Hablando de colores azules, no sé cómo lo refleje en la cámara Porque a veces en la cámara los colores no se ven como se ven en la realidad El caso es que me lo volví a pintar Pero sobre todo en la parte de abajo me quedó más oscuro Y aparte es como un subtono un poco más azul Y lo raro de todo es que volví a usar el mismo tinte que he estado usando todo este tiempo Y como ustedes vieron, no me quedó... En esta ocasión no me quedó como me había quedado en las otras dos ocasiones pasadas Y no sé La única cosa diferente que hice fue no esperar tanto tiempo a que la mezcla se hiciera de un color oscuro Entonces lo que hice en esta ocasión fue poner la crema colorante y la crema reveladora Lo revolví, pero no esperé mucho tiempo a que la mezcla se hiciera oscura Sino que casi casi luego luego le puse el agua y casi casi luego luego me lo puse en el cabello Entonces siento yo que pues fue la única, más bien, esa fue la única cosa que hice diferente Entonces probablemente esa sea la razón por la cual se vea un poquito más azulito Habla muy rápido Pero bueno, vamos a empezar Voy a empezar poniendo el corrector en mis párpados Últimamente me ha gustado más hacerlo de esta forma así que vamos a continuar Voy a poner el corrector para empezar ya el maquillaje Ok, ya puse un poquito de corrector en el párpado El día de hoy voy a estar haciendo un maquillaje un poco distinto Voy a usar, como ya les mencioné, el color azul Pero voy a estar usando... Me inspiré en un look que creó It's Lightly Makeup Se llama Jordi Es una... Es una youtuber, pero no estoy segura si es estadounidense o canadiense Creo que es canadiense, no estoy muy segura Pero sí, vi un look que creó ella No tiene nada que ver con colores azules Pero me refiero a la forma en que... Déjenme buscar Ok, ya En la forma en que agregó las sombras O sea, el resultado final pues Me gustó mucho, se me hizo muy distinto Y dije, oh, quiero hacer algo parecido Probablemente no me quede tan bonito como ella Pero... Vean Espero puedan verlo Estoy enfocando la cámara Si no voy a estarlo poniendo por aquí de todas formas Pero entonces voy a hacer algo similar Un cut crease bastante extraño Porque no toca como esta parte Sino que va así Y no sé, está muy extraño Voy a ver si puedo lograrlo Y sí Oh, ella es tan bella Entonces pues vamos a empezar Voy a usar la paleta de NYX Qué novedad Pero es que de verdad esta paleta de NYX es muy buena Tiene prácticamente... No todos, pero tiene bastantes color pops de color Que puedes crear lo que sea Entonces voy a usar obviamente todos estos Voy a empezar con este color más oscuro Azul Rey No voy a quitar el exceso Porque de todas formas si cae en mi piel Pues no va a haber problema Porque no tengo base Normalmente eso lo hago cuando tengo la base ya hecha Y pues no quiero que caiga Pero es bueno A menos así yo lo veo Es bueno que no le quites el exceso A veces para que tengas mayor pigmentación Entonces no lo he agitado Probablemente caiga mucho fallout Pero bueno, vamos a ver De hecho Casi no cayó nada, eh Empalmar más Y que se vuelva un poquito más oscuro Sí Y ya está Nada más lo voy a concentrar en esta parte Voy a tratar de difuminar un poquito Las esquinas ¿Saben qué? Resiento que sí voy a necesitar la sombra De Kylie Porque necesito que tenga un poquito más de profundidad En esta parte Nada más en esta parte Esta es la sombra Viene en este empaque Creo que nunca se los había enseñado O tal vez sí Viene en este empaque Y es Royal Satin Royal Satin Royal Satin De Kylie Cosmetics Entonces nada más lo saco del plastiquito Y vamos a usar esta Para dar solo un poquito más de profundidad En esta zona Ok Ya tengo más o menos el color que buscaba Como pueden ver ahí Está súper profundo Vamos a cortar Ok Según veo Ella Empieza Entre comillas Bastante normal Ok Ya de aquí ya me voy a bajar Hacia el párpado Siento que llega Ella más o menos como A un cuarto del ojo Y ya de ahí No No corta en el párpado Sino que sube Hacia El pliegue Entonces Cuando lleguen a un cuarto de aquí Del ojo De su ojo Ya no corten más aquí En esta parte Ok Esa es la idea A lo mejor Lo que voy a hacer es Con mi dedo más o menos Tratar de difuminarlo Un poquito de corrector que quedó Pero hasta ahí Ya no voy a aplicar más Ok Sí creo que Es lo mejor que puedo hacer Creo yo Entonces ya cuando tengamos esto Voy a usar el color Como Más clarito De la paleta De NYX Con una brocha plana Voy a tomar otra vez Mi brocha Que usé con el primer color De NYX Y siento que sí necesito Darle más profundidad Entonces voy a tomar Otra brocha Y voy a tomar Y voy a tomar el color azul Pues como más Aqua De la paleta Y voy a ponerlo Aquí Quiero darle Como más Un color un poquito más distinto Al de arriba Entonces voy a limpiar Esta parte Y voy a hacer lo mismo En el otro ojo Y ahorita regreso Y voy a poner de una vez La base de maquillaje Y ya Regreso Ok Ya puse La base Rubor y todo eso Nada más falta Lo que tenemos Con los ojos Así que voy a tomar La paleta de NYX Y voy a usar El color Como Aqua Para la parte De abajo Esta pequeña brocha Que de hecho Es para las uñas Dice Nail Art Brush Pero yo la uso Para los ojos Entonces dame un poquito De sombra negra Cosa súper finita Lo que hice Fue poner un poco De sombra negra Aquí Para que Aquí y acá también Para que tuviera Un poquito más De profundidad La sombra Listo Ahora para poner Un poquito De brillo En La parte Interna Voy a tomar Una brujita Voy a tomar El color Satinado De la paleta De NYX ¿Qué tal? ¿Qué tal? No voy a usar el estilo Estela Tiene mucho que no Usa A ver ¿Qué tal? Chicos Pues ya Acabé Puse unas cuantas Disquefecas La verdad es que no me salen Siento que no me salen muy bien Usé el Deep Brow Pomade De Anastasia Con una brochita Muy muy fina Y No, no Necesito más práctica Pero bueno Ahí está Y ya nada más falta Poner el labial Voy a usar Tengo ahorita El Lápiz de Kylie Cosmetics En el estilo Estilo En el tono Candy K Y de hecho se ve muy bonito Pero siento que siempre Últimamente Siempre pongo ese Entonces voy a Voy a usar el labial De Wet n Wild Make a Last Liquid Cat Sweet En el tono Give Me Mocha Y vamos a ver ¿Qué tal? Es como un Nude Curo Que Más este Tirando como Cafecito Tengo una idea De un tatuaje Que quiero hacerme Y que tiene que ver Con el maquillaje Que es Que es una como De mis pasiones Una de las cosas Que me gusta mucho hacer Y Quiero compartírselas Por si No sé si alguien Yo lo habrá hecho La verdad Yo no conozco a nadie Se los juro Que esto es 100% Mi idea Un día Que iba Que salí con mi novio Me había puesto Muchos swatches De labiales En Pues aquí Normalmente siempre Lo pongo en esta zona Entonces le puse Varias tonalidades Porque no sabía Que labial Quería usar Y pues como son Líquidos que secan En mate Pues se quedó Todo el día Ahí Casi todo el día Entonces Lo veía y decía Oh sea muy padre Entonces Quiero hacer ese Tatuaje Con varias Tonalidades Y que sean tonalidades En serio Que me gusten mucho Y una de estas Y una de ellas Uno de esos swatches Va a ser este Porque me encanta El color Y supongo que también El color rojo Que mi novio me regaló Del Y usted Ya les he dicho De ese labial Que no tiene marca Bueno Que sí tiene marca Pero Que no es una marca real Supongo Ese En definitiva Y no sé Tal vez es el que me regaló Mi hermana Que también es como Nude De la marca Too Faced No sé Pero de que Esos tres van a estar Sí Y bueno chicas Este es el look final Espero que les haya gustado La verdad es que a mí me encantó Amo Con locura El color azul Pero Una vez más Les reitero El look está inspirado En It's Lightly Makeup Les dejaré Por aquí No Creo que es por aquí Su canal Supongo que ya la conocen Porque Es Es famosa Supongo Sí En fin chicas Espero les haya gustado Y no olviden suscribirse Y darle like A este video Si les gustó Y si así Lo Quieren Yo los veo En un siguiente video Bye Studio effects Studio effects Y aparte Para cancelar Pues todo Todo la De 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 ¿Qué no puedo decirlo? Studio effects Pero Voy a usar El Lapis ¿Qué estoy diciendo? Siento que no puedo decirlo Studio effects 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 Cos ¿ Cu cuántas